Por características y personalidad de historia que es otra cosa, pero dispararon y lesionaron a otro mayor y a dos menores. Se utilizó la opinión pública para hablar y decir que la violencia en Puebla se había normalizado. No, no es así. Ese hecho no describía nuestra realidad que vivimos. Puebla se vive. Se vive con la seguridad que permite tener una convivencia sana en la sociedad. El día de ayer, en una operación policial en la Ciudad de México, se detuvo a quien disparó y disparó, atacó con arma de fuego allá en el centro de vacunación. Y esta detenida. Acá en Puebla los hechos se investigan y se sancionan.